Seguramente al igual que yo se han ido muchísimas dudas al pensar cómo es el teleférico para poder llegar a Coelab, pues este vídeo te va a servir un poco para poder dar una idea de cómo es este sitio, qué cosas tiene, cuáles son los detalles estructurales que lo involucran, pero sobre todo qué hay alrededor y cómo te puedes sentir muy cómodo. Así que acompáñame en este cortísimo vídeo sobre el teleférico que te lleva a Coelab. ¡Suscríbete al canal! Pasó esto en la ida del teleférico. Nos tocó ir con un grupo de personas desde el puerto inicial hasta llegar a Coelab. Entonces esas telecabinas están preparadas para ocho personas. Uno va bastante cómodo. Ya de ida hemos visto todo lo lindo que es este paisaje, es precioso realmente. Y mi consejo es para las personas que viajan solas en el teleférico porque a veces puedes de repente encontrarte con personas que no tengan tu misma energía, que no tengan tu misma actitud, que no tengan tu misma onda y tu mismo pensamiento. Lo cual es muy lógico cuando viajas alrededor del mundo o de un país. Es sumamente normal. Pero algunas personas tal vez pueden ser esos anticipadores de desgracia que empiezan a especular de repente cuántos metros habrían caída libre, veces es que esto se descuele, cuántas partes acabaríamos todos nosotros, es que eso llegara a caer y rodarse hasta el infinito y más allá. Entonces ese tipo de especulaciones rompen muchísimo con el entorno completo que quizá uno pueda querer tener, pueden romper con tu entorno mental o tu feeling en todo caso. Mi recomendación es esa, que lleven sus audífonos. Otra cosa, el detalle muy importante de seguridad, tienen este botón. Cuando tú lo presionas puedes comunicarte con la central, en caso necesitas algo. Esto no es vidrio, es como una especie de plexiglass, así muy fuerte. Lo tiene todo el blanco. No es vidrio, obviamente. Y si piensas que vas a tener calor, pues tal vez es que es un día muy soleado, pero tienes esta abertura. Así que en un momento como este, que ya son casi las 2 de la tarde, creo que la puedes pasar muy bien. Me acabo de parar, no lo hagan. Solamente lo hice para mostrarles la parte de arriba. Acá también es la indicación de que hay que pararse. Tiene la parte que le da equilibrio a la parte del medio, justamente de arriba. Aquí. Al otro lado, a la parte de afuera. Tienen que equipararse los pesos. Porque nos habíamos sentado a este lado. Mala idea, empezó a irse a la de ese a un lado. Dijimos para acá. Tampoco. Entonces, al medio. Tiene un poco a mecerse, pero es normal, todo bien. Un dato interesante en realidad es que las torres no están puestas verticalmente. Tienen una cierta, una cierta angulación, miren. Sin ser ingeniero, tal vez pienso de que tienen como un estacón muy grande y profundo para que puedan aguantar todo el peso que les corresponde. Ese sonido es del viento que está entrando por la parte de aquí arriba, de esta pequeña ventana que hay aquí. Los asientos son muy cómodos. Tienen una especie de alfombrita. Y la última recomendación es que disfrutes el paisaje que tienes alrededor. Es gratis. Muy bien, esas son las recomendaciones para entrar al teleférico hacia Cuelan. Ya conocen la estructura más o menos de este sitio, de este lugar. Sumamente seguro, sumamente confiable. No me están pagando por hacer eso, solamente quería hacerlo porque, imagino, al igual que yo, tuve muchas dudas antes de subir aquí. Así que seguramente habrá gente que aún tendrá dudas en el futuro. Y creo que este video tal vez pueda ayudarlos un poco a quitarse esas preguntas encima. Coméntame si es que también has venido acá y has tenido una experiencia bonita. O si tienes alguna pregunta, alguna duda que aún no te queda en claro con este video. Ojo, este blog es de arte, pero este teleférico es, digamos, un asterisco aparte porque creo que es importante en este recorrido completo de Chachapollas. Hay más videos de Chachapollas, de Cuelan, de Gotta y otros lugares más. Así que los dejo en la parte de la descripción o al final del video. Mi voz no es así, por si acaso, ¿ah? Solamente estoy un poco mal. Un poco mal. Me sale horrible cada vez. Chau. Estoy llamando a mi mamá. Sorry, mami, te estaba llamando para que veas todo esto de acá. Pero no estás. 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 ¡Gracias!